Escucha man No sé cómo explicar, algo que yo ni entiendo No sé qué comparar para que sepas lo que siento Me fundo los cascos, sopeto mis baffles Un toque de dulce humo y se me disparan frases En mi cabeza flashes de cachos de tema Lo llevo aquí, sabes, de dentro pa' afuera Andar descontroladas entre mi saliva Ideas, solo ideas desde mi punto de vista A veces me desboco, lo intento apuntar Y el boli se me ha roto Me acelero y busco lo que sea Antes de que se pierdan en lagunas de mi pompa En la que tú me dejas y verás detrás de mí Algo más que un MC, un cabrón de Madrid Que te hace sentir, solo quiero narrar Y quiero protestar lo que ven este par de ojos No hay quien lo pare, lo frene, representa Yo me puedo volverlo con el mic Traigo más de lo que no hay Y el castito rajón squad Jodiendo a capullos, tengo que hablar Jódete, si no sabes que hablar O que al médico lupa no van a encontrar Fallos del palo, del rollo de Ego Supremo, eh Yo no llevo capa, eh Solo muevo cuellos Alguna que otra boquilla para rublarme los leños Hey amigo, dame fuego Sigo tirando esquinas a golpes con mi mierda Hebre a penarteria, me motiva cada luna llena Es olor a lata de que se ha marcado la zona Cristales empañados de amor, es tu última hora Conociendo a gente en cualquier lugar De cualquier lugar, en cualquier ambiente Siempre hay diferentes formas de pensar La única, la vida te la puede cambiar Algo se mueve dentro de mí Y el que te mueve a ti, soy yo Sentimientos en frases, historias reales Rimas lo parten en cada ventrón Si me conmueve, aún puedes vivir Porque aún duele, yo intento azar Si buscas motivos, te doy la razón Escriptores, libertad de expresión Puedo soltar mi cacho en mente Son décimas de segundo Crear tensión en mi canción Después de armar un caos rotundo Hundo hasta lo más profundo al positivo Con uno a quien quiere convencer Ningún tema cambiará el mundo Empiezo a marearme con las vueltas de esta vida Por si algo se me olvida, deja que lo escriba Que consiga desahogarme y armarme de tienda Sacar una versión distinta Esta que me dicta Porque me incitan los folios como el mejor de los Los nudos desnudos El blanco intacto antes del óleo Dejando una gran letra Aseguida de dos números A suelo, si esta penetra es porque estabas húmedo No busques razón, algún sentido A esto que hago Si un motivo por el que escribo Es estar desmotivado Siempre te invito a invitarme Sigo siendo el siro de Andes Rimas con principios No aptas para principiantes Que amozone en palés Sin esperar a que las leas Dame boli y un papel Tanto placer en mi pelea Amplé al tiempo En algo constructivo Me digo que no será así Que al menos me haga sentir vivo Primos son mis historias Con mil ocurrencias Las vivencias cobran vida Y es toda una experiencia Empuñar el acero Hacer frío un te quiero Llenando cada tímpano De témpanos de hielo Porque puedo Me hace sentir a dos palmos del suelo Y suelo encontrar consuelo Cuanto más me elevo Con la libertad Que se fugó del diccionario Fue necesario Como música en este poemario Son Barrio Este Con éxito de antaño Extra, extra Lo extraño se hace extraordinario Con el puño cerrado Plasmando otra escritura En servilletas Libretas Cuadernos Facturas Algo se mueve Dentro de mí Y el que te mueve a ti Soy yo Sentimientos En frases Historias reales Rimas lo parten En cada vengón Si me convuelve Aún puedes vivir Tu trozo De yo en el corazón Si buscas motivos Te doy la razón Escribido es Libertad de expresión Dicen que está todo inventado Que está todo escrito Que va tío Te lo decimos nosotros Que lo sabemos De buena tinta Barrio Este siempre es rap Escritores 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 Escritores